Tu eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón sin consultar te hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo he robado, quiéreme, cuídame, bésame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo he robado, quiéreme, cuídame, bésame, mírame así Oh, 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 oh Tanto vacío hay en esta habitación Cuánta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el viento Cuántos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, oscurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, oscurecida y tranquila Como una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Déjame llorar Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Tu belleza incalculable y esos ojos adorables Del color del primer grito de la aurora Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Y es acariciar tu vientre y bajar al mismo centro Y subir hasta la cima de tus senos Y besarte eternamente, suavemente Hasta oírte entre suspiros Ya no puedo más 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 Gracias.